¿Por qué se fue Shakira, desahuciada de Barcelona? Todas las imágenes de Shakira abandonando España junto a sus hijos, repleta de maletas. No me importa nada, de verdad, o sea, es cero, cero. Que vaya todo muy bien, ha sido un placer estos años tenerte aquí con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias Shakira por todo. Parecía que el final del capítulo más triste de la vida de Shakira había llegado a su fin, al abandonar definitivamente Barcelona con sus hijos este domingo 2 de abril. Sin embargo, parece que las últimas horas de la cantante en la capital condal, han estado llenas de tensión e idas y venidas con la familia de Piqué. En concreto, el padre del empresario desahuciaba a la colombiana de la mansión en la que vivía con los pequeños en Esplugas de Llobregat. Estos días se ha estado hablando de que Shakira iba a dejar Barcelona de manera inminente para mudarse a Miami. Y en la tarde de este domingo se ha conocido que la artista, sus hijos y su hermano Tonino Mebarac han dejado la ciudad condal. Y esta marcha repentina tendría un motivo de peso, y es que el pasado 13 de marzo, la colombiana recibía una carta firmada por Joan Piqué, el padre del exjugador del fútbol club de Barcelona, en la que se le comunicaba que estaba obligada a abandonar con sus hijos la mansión familiar. En la misiva también se hacía hincapié en que si no dejaba la casa para entonces, la cantante tendría que hacer frente a una indemnización. Tal y como apunta el medio catalán, Shakira y Piqué eran los titulares de la casa en cuestión hasta septiembre de 2022. Entonces, pasó a ser propiedad de inversiones en donde Joan Piqué figura como administrador. Este hecho habría provocado que Shakira comunicara de forma apresurada el pasado jueves que se marchaba de forma definitiva de Barcelona con sus hijos. Una decisión que tomaba por sorpresa a Gerard Piqué, pues no era conocedor del día exacto en el que los dos pequeños iban a dejar la ciudad. Según su entorno, la determinación de la cantante se había gestado de forma unilateral y sin haberle consultado. No obstante, hay que recordar que el convenio de separación que se ratificó en sede judicial dicta que Shakira tiene todo el derecho a llevarse a sus hijos a Miami cuando desee y Piqué no puede retenerlos más tiempo. Este mismo domingo, Shakira y sus dos hijos han cogido un vuelo privado desde el aeropuerto El Prat a un destino desconocido. Todo apunta a que antes de iniciar su nueva vida en Miami disfrutará de unas vacaciones familiares de Semana Santa. Pero antes, la cantante lanzaba un mensaje de despedida, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar. La intérprete de Te Felicito se ha encargado de comunicar a su despacho de abogados de Barcelona que ni ella ni sus hijos regresarán a la ciudad condal tras Semana Santa. Además, ha indicado que los pequeños tienen ya plaza en el Miami Country Day, el colegio en donde comenzarán las clases el próximo 11 de abril. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.